Este caso también es un caso que no es mío, cuando los objetivos de este caso es conocer la guía ECO para hacer una transición estructurada. Y es muy importante porque este es el panorama. Los pediatras no queremos que se vayan, no queremos que el niño se vaya, lo queremos seguir manejando. Los papás no quieren soltar al niño. El médico de adultos como que dice, ¿por qué me tengo que hacer cargo de esto? Y al adolescente, pues le vale, no le importa. Entonces, entre esto es la razón por la cual, no solamente en enfermedad inflamatoria, sino en las enfermedades crónicas en pediatría, tenemos que hacer una transición estructurada. Y entonces, esto voy a llevarlo rápido, no se asusten, este es el caso. Una aclaración, no vamos a discutir el tratamiento, no vamos a discutir si se debe hacer o no, tal o X o Y cosa, sino vamos a enfocarnos al proceso de transición. Esto es un niño de 12 años que llega y le hacen un diagnóstico de una enfermedad de crónica. Se confirma y cuando el gastroenterólogo va a hablar con la mamá, ella dice, no estoy muy de acuerdo en que involucremos al niño. Y esto es lo primero que les quiero preguntar. Hay tres opciones. La primera es, ¿usted está de acuerdo en no involucrar al niño? Y que esto sea, que la mamá en el momento que ella crea importante lo va a involucrar. O le explicamos a la mamá que hay que involucrar al niño para que empecemos a hablar de esto. O si tenemos que discutir el diagnóstico y el tratamiento lejos del niño, estoy de acuerdo con la mamá, lejos del niño. ¿Quién? ¿La verde, la naranjada o la roja? Pues miren que como lo enfoca la ECO, dice, cualquiera de las tres es posible. Aclarando que probablemente no involucrar al niño no sea la mejor opción. Y hay que individualizar el proceso. Tiene 12 años, ¿no? Tenemos que partir de la edad. Entonces, es muy importante siempre involucrar al paciente, pero individualizar dependiendo la edad. Y estar seguro que vamos a, que el niño tiene una madurez adecuada para enfrentarse a esto. Entonces, lo ponen, ¿sí? Con una inmunomodulación y lo llevan a una nutrición enteral exclusiva. Que en pediatría nosotros somos bastante partidarios de esto. Porque para inducir remisión tiene la misma efectividad que los corticoides. Pero con muchos menos efectos secundarios. Entonces, no afectamos el crecimiento. No hacemos un cushing. Pero es meterle un tubo en la nariz por ocho semanas donde solamente va a comer esto. Entonces, ¿cuál terapia prescribiría usted para esto? ¿Nutrición enteral exclusiva por sonda nasogástrica, nutrición enteral exclusiva oral o un esquema de corticoide que luego va a ser en descenso? ¿Qué opinan? ¿Verde, anaranjado o rojo? Bueno, sí, ustedes son gastro de adultos. Entonces, el eco lo enfoca en que probablemente, a pesar de que tiene más efectos secundarios, el mismo niño dice, hey, yo no quiero que me metan un tubo por la nariz. Eso es suficiente para ya fracasar. Y aunque tiene menos efectos secundarios, probablemente es mejor tener la cooperación del paciente. Y ellos son muy enfáticos en la guía en que debemos empezar esto a partir de los 12 años. El niño tiene que aprender de su enfermedad. Tiene que aprender de los medicamentos que está, y de los efectos secundarios que pueden darle. Y lo importante que es la monitorización, que es una enfermedad que tiene recaídas. Eso es absolutamente frustrante cuando ya están viendo la luz y de repente hay una recaída. Es como, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no, ¿por qué a mis amigos les da gripa y a mí me da esta enfermedad? Y ellos son muy enfáticos en que, según el país, se hace la transición. Hay países donde lo hacen a los 21 años, hay países donde lo hacen a los 18, y que debe hacerse más o menos un año antes de que él se vaya a la medicina de adultos. Y acá hay dos términos, transición versus transferencia. Transición es un proceso planeado donde se acompaña al adolescente, se orienta en muchos aspectos, que empieza desde los 12 años hasta que se entrega. Transferencia es el momento en el cual él pasa a medicina de adultos. Lo que usualmente en Colombia y en muchos países hacemos es transferencia. El niño se va, pues le llega al paciente, si le va bien, le llega a los adultos. Con el resumen, si le va mal, pues ustedes lo reciben como un paciente que llega por primera vez y le hacen la historia clínica y ya. Pero esa no es la idea. La idea es acompañarlo y hacer un proceso planeado para que vaya bien a estos cuatro actores que están. Entonces, quiero mostrarles este artículo que se hizo, es el estudio Butterfly que se hizo GTEQ y la Sociedad Española de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Gastroadultos con gastropediatría. Y mostraron que definitivamente hacer un proceso de transición garantiza menos hospitalizaciones. Los niños que no estaban en transición presentaron más recaída y reportaron más hospitalizaciones. Y también la falta de tener un proceso de transición y los parámetros de actividad cuando toca trasladarlo, un mal estado nutricional con un índice de masa corporal que habla de desnutrición y el uso de corticoides se asociaron a un resultado crónico deficiente. Entonces, hay estudios que nos están mostrando que sí vale la pena hacer un proceso de transición. Bueno, entonces este niño se fue, mejoró, pero viene a la consulta como ven en la caricatura. La que habla es la mamá, la que dice es la mamá, él ni siquiera está viendo. Y entonces empieza a decir, como me siento bien, pues yo me estoy saltando, me estoy saltando las dosis, ya no me estoy tomando el medicamento. Entonces, ¿quién será el responsable de mejorar el manejo de este niño? Verde los papás, hayan aranjado todo el equipo IBD o tiene que ser una responsabilidad compartida. Entonces, pues creo que es obvio, esta gráfica lo dice todo, ya les expliqué, es un proceso donde el adolescente va ganando habilidades, donde los papás van soltando y donde el pediatra hace el acompañamiento hasta que lo entrega a pediatra. Y para eso no estamos solos, para valorar eso tenemos cuestionarios para la preparación de la transición y es el TRAC, donde tiene diferentes ítems donde vamos a explorar si son capaces de ir y pedir una cita y de saber cómo es lo de la EPS, lo de los medicamentos, pero también si son capaces de identificar cuándo están mal, cuándo están en recaída, si son capaces de ellos solos asistir a la cita, a sacar la cita y cómo manejan las actividades cotidianas de exponerse a consumo de sustancias ilícitas, relaciones sexuales, prevención del embarazo y todas estas cosas. Bueno, ya han pasado tiempo, ya el niño tiene 15 años, pero pues vuelve a caer en la recaída. Entonces se le vuelve a dar como las opciones de tratamiento, la mamá pues dice, no, yo estoy a favor de hacer algo como de otro curso de corticoide, él sabe que eso produce cushing, no quiere y entonces dice, yo quiero nutrición enteral exclusiva esta vez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos nutrición enteral o hacemos el esquema de corticoide? Y entonces a eso es a lo que vamos. Y en el curso de la Sociedad Española de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, nos dicen lo más importante es asóciarse con psicología y convenza a ese paciente de lo provechoso que puede ser hacer una nutrición enteral exclusiva. No se vaya a lo fácil de que, como nadie va a comer ocho semanas solamente, una fórmula, ¿sí? Un suplemento ocho semanas. No, si uno lo hace con acompañamiento, lo logra, lo logra, lo logra. Y entonces, resaltan mucho eso que les estoy diciendo, lo del psicólogo. ¿Para qué? Esto es un término que habla de la transición. Tenemos que generar autoeficacia. Autoeficacia es la capacidad que tenemos para identificar si somos capaces de hacer las cosas. Hay que generarle autoeficacia a ese paciente. Y se ha visto que entre más claro tengamos la necesidad del medicamento, mejor adherencia al tratamiento tenemos. La pobre adherencia está relacionada a si lo único que vemos son los efectos secundarios, los efectos adversos. Estoy yendo bastante rápido en aras del tiempo. Entonces, ya casi vamos a estar, cerca de los 18 años lo vamos a transferir. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si ese niño está listo para pasar a adultos? Entonces, hay tres opciones, ¿sí? Pues confiamos en la habilidad de un niño de 17 años y podemos utilizar esto como un marcador de que está listo o usamos una herramienta o le preguntamos a los papás que sí está listo. Existen herramientas, algunas no están validadas, como el IBD, Self-Efficacy Scale, que nos permite saber si ese paciente está listo para la transferencia. Y ellos también aclaran, no es la edad, es las habilidades, la autoeficacia. ¿Qué cosa, cómo vamos a hacer para rellenar todos estos gaps, todas estas fallas? Entonces, lo hacemos con un cuidado médico, como proyectándonos hacia lo que va a venir. Hacemos un cuidado médico manejando también los sentimientos o pensamos en cómo hacer cada día con IBD y manejamos los sentimientos. Ellos hacen mucha fuerza en que tenemos que manejar esto también. Y es muy interesante porque si involucramos a todos estos personajes, podremos tener una transición más correcta y más exitosa. Estas son las diferentes formas de transición. La mejor es hacer durante un año la consulta en pediatría y en adultos. Tener como consultas alternas. Eso usualmente no es posible en nuestro sistema de salud. Hay otro que dice, por lo menos una reunión que el pediatra le entregue al gastroenterólogo. Acá en el auditorio hay varios colegas que me han permitido hacer transición y mañana, el sábado, les preguntaré cómo les ha parecido este proceso de transición. Pero el paciente se siente más seguro, siente que su pediatra y su médico de adultos están conectados y eso garantiza una mejor transición. Muchas otras veces toca que el pediatra mande un resumen porque no conoce qué va a pasar. Entonces, basados en eso, nos dicen, por lo menos, escríbale esto, tenga un fino detalle con el gastroenterólogo de adultos y escríbale esto. Esto se hizo con encuestas a los gastroenterólogos de adultos. ¿Qué es lo que espera usted recibir de información? Entonces, estamos haciendo en el Colegio Colombiano de Gastroenterología un documento para que nosotros como gastropediatras también sepamos cómo remitir a los pacientes, así sea con una historia por escrito. Ya para finalizar, a veces, y me gustaría solamente ahí oír la opinión pues de quien quiera, es, a veces tenemos una monitorización, pero a veces nos encontramos con una discrepancia entre los síntomas que no son, o sea, son, está muy bien, está sintomático, pero tienen calprotectinas altas. ¿Qué hacemos? ¿Lo estudiamos, le buscamos, o simplemente no vemos laboratorios, vemos pacientes? Yo quisiera que alguien me diga su opinión. ¿Qué piensan de eso? Sí. Elevada, elevada, elevada. Yo creo que tú lo debes estudiar muy bien antes de referirlo, porque lo que yo veo es que los pacientes adoran a su pediatra. La mamá ama al pediatra, tiene fe en el pediatra. Entonces, llegar de pediatría a la transición a nosotros con algo que nosotros vamos a investigar, creo que se van a sentir mejor si tú los estudias y le resuelves esa incógnita antes. Yo tengo experiencia con tus pacientes y yo vivo realmente, los admiro. Ustedes hacen una medicina excelente. Las historias clínicas son maravillosas. La mamá confía en ustedes, el niño los quiere. Entonces, es establecer con nosotros una relación inicial. Yo diría que antes de enviar, no lo resuelve esta situación. Es muy interesante esa opinión, porque muchas veces lo que pasa es, no, como ya tiene 18, pues yo no te hago nada más, mejor que tu gastro de adultos que te va a seguir, sea el que te hace la colon o sea el que te vuelve a hacer todo. Y esa opinión que dice la doctora, yo también la comparto en ese sentido, porque es como mandárselos realmente estudiados. Digamos que ya es, en aras de tiempo, pues no voy a mostrarles, sino estos cinco puntos de la guía. Acá los puse en español para que sea más fácil. Y es probable que los pacientes con enfermedad inflamatoria que hacen parte de un programa de transición tengan un mejor cumplimiento y menos resultados adversos al transferirse a adultos. La transición es un proceso continuo que involucra pacientes, pediatras, padres y médicos de adultos. Las principales habilidades que se desarrollan son conocimiento de la enfermedad, autoeficacia y que el paciente sea capaz de tomar decisiones. La educación debe ser apropiada para la edad y al menos todo empezará a hacerse un año antes. Y las evaluaciones validadas del proceso existen, existen test, existen cuestionarios que nos van a ayudar a hacer una intervención adecuada. Les agradezco infinitamente a todos su atención y haberse quedado hasta el final. Gracias. 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 Gracias.